Y al igual que la semana pasada, Isela regresa el riesgo de nevadas a nuestro estado y también aquí a nuestra ciudad. Así es, y para conocer más sobre estas condiciones, ya nos acompaña Gastón Heredia. Gastón, buenas noches. Muy buenas noches, efectivamente vamos a comenzar a ver cambios, pero recién a partir de mañana. La tormenta invernal llegará a nuestra región, va a dejar muy buena acumulación de nieve, aunque no precisamente aquí sobre nuestra ciudad. Estas son las condiciones actuales sobre nuestra región, algo de nubosidad hacia el extremo este de nuestro estado, pero hacia el sector de las montañas, condiciones más que todo despejadas. De hecho, vamos rápidamente a la unicambio, cerramos el centro de la ciudad y vemos que realmente tenemos un panorama bastante agradable a esta hora de la noche. Así que pasamos rápidamente los avisos y alertas. Este mapa con varios colores divisa lo que básicamente va a estar aconteciendo en las próximas 24 o 48 horas. Hacia la porción del nordeste de nuestro estado tenemos alerta de ventisca, es decir que más allá de la nieve vamos a tener fuertes vientos y eso va a reducir la visibilidad para muchos conductores, más que todo para el miércoles en la tarde. Y hacia el sector de las montañas tenemos alerta y advertencia de condiciones invernales, es decir que vamos a tener buena acumulación de nieve para este sector. Este es la tormenta, este es el gran sistema que va a estar atravesando nuestro estado recién a partir de mañana por la tarde, hacia el día miércoles aún el sistema se encuentra muy retirado, pero básicamente la trayectoria de este sistema va a comenzar a descender hacia el sur y posteriormente va a atravesar nuestro estado en forma diagonal. Es el típico sistema de tormenta que tiende a dejar buena acumulación de nieve sobre nuestra región. Así que para las próximas horas, mañana tranquila, tarde agradable, pero ya durante horas de la tarde la nevada va a llegar presente presentas en nuestra región y recién a partir de la madrugada del día miércoles es que pudiéramos ver alguna acumulación de nieve. Noten que el sector montañoso pudiera ver un promedio de casi 12 pulgadas o más, mientras que sobre nuestra ciudad vamos a estar variando entre 2 a 4 pulgadas. Ya hacia el interior de nuestras planicias el promedio va a reducir un poco entre 1 a 3 pulgadas. Así que vamos a hablar más sobre estas condiciones más adelante. Ya regresamos con más de Noticias de la Visión Colorado.